¿Sabes dónde está tu hermano? No, contesta mis mensajes. Me dijo que iba a ir al dicho después de trabajo. Ma, todo está bien, seguro llega el rato y ya. No, es que no me contesta. Mamá, tranquila, déjalo en paz y no voy a salir a buscarlo, ¿eh? ¡Mamá! Especiales para los novios. ¿Cómo supiste, Pedro? Ay, mi buen, se te nota leguas en tu cara que te mueres por... Lucía. Lucía, un placer. Bienvenida. Bueno, pues es que me traen otro... No, se te nota casi nada, ¿eh? ¿Por qué no me contestas los mensajes? Mamá, no sé, ¿por qué no confías en mí? ¿Qué haces, señora? Tranquila. ¿Qué estás haciendo? Señora, señora, ¿qué estás haciendo? Mamá. No, mamá, ¿qué estás haciendo? Pasa, pasa, pasa. Mamá, mamá, cálmate. Sí, ¿qué onda? No, esto no es en serio. Lucía, vámonos. No, Gertú, quédate yo. Yo me voy. ¿Qué dices? Sí, que neta no puedo con esto. Lucía. Gracias. ¿Ahora sí te pasaste, mamá? En serio. Es que yo pensé que seguías consumiendo y... y... ¿Qué haces? Lucía, por favor, vamos a hablar. No hay nada de qué hablar, Gertú. Tu mamá no va a cambiar y no va a dejarte solo. Pero te necesito. No quiero estar en una relación en la que me sienta vigilada las 24 horas. Pero no siempre va a ser así. ¿Y quién te lo asegura? ¿Tu mamá que no te deja ir solo a ningún lado? ¿O que no acepta el hecho de que tienes una vida aparte de ella? No lo entiendes, Gertú. No te va a dejar solo en ningún momento. Bueno, pero es que tú también entiéndeme. Le hiciste mucho daño con mi adicción. Es que ese es el problema. Tu mamá sigue en el pasado y no te deja olvidar que fuiste un adicto. Es que no fui un adicto. Soy un adicto. Que está en vías de recuperación. Y por eso me enamoré de ti. Por lo que eres y por lo que vales. Pero neta, no puedo con esto. Lucía, por favor, yo te amo. No me dejes. Ger, yo te amo. Pero en verdad no puedo. Lucía. Es que Gerardo no está listo para tener una relación. ¿Según quién? Tal vez la que no está lista eres tú. A ver, a ver, a ver. ¿De qué me estás hablando, Pedro? Que no te estoy entendiendo. La que no puede entender que Gerardo es un adicto en recuperación eres tú. Confía en tu hijo. Con estas actitudes solamente lo vas a alejar y hacerle daño. Es que no tienes idea del infierno que fue nuestra vida. Exacto. Que fue. Ya lo dijiste. Ya no más. Suelta esa angustia que tienes por dentro ya. Y empieza a disfrutar a tu hijo como es en estos momentos. Tu hijo va dando pasos para adelante. ¿Por qué no lo acompañas en su camino? Bueno, su recuperación que es algo bueno para todos. Ya lo dice el dicho. Cuando llueve, todos nos mojamos. Deja que por fin lluevan cosas buenas en tu vida. ¿Sí? Acéptalo. No. Una disculpa. Perdón. Ger, ¿no te vas a levantar para ir a trabajar? No voy a ir. Renuncié. ¿Por? Lucía no quiere saber nada de mí. Pero si a ti te gustaba mucho estar ahí, la semana que entras ibas a empezar en cocina. Bueno, ¿y eso a quién le importa, Paula? A mí me importa. Cuando salgas, cierre la puerta, por favor. Laura, ¿qué si tu hermano no ha bajado a desayunar? Va a llegar tarde al trabajo. ¿Sabes qué? Voy a ver qué está pasando. No vayas. No voy a ir a trabajar. Renunció. Me lo acaba de decir. ¿Al único trabajo donde le dieron una oportunidad? ¿Es en serio? ¿En serio no te das cuenta, verdad? ¿De qué? Ayer, con tu numerito, hiciste que Lucía tronara con él. Obviamente iba a ser incómodo trabajar en el mismo lugar que ella, ¿no crees? Bueno, pero yo no pensé que fuera... ¡Exacto! No pensaste más que en ti, porque claro, la única que sufre con todo esto eres tú, ¿no? Mamá, entiende que todos nos estamos pasando igual de mal que tú. Pero al menos hacemos lo posible para entender qué rollo con todo esto. Mi nombre es Regina. Hola. Y soy la mamá de un muchacho adicto. Mi hijo se quitó la vida y nunca entendí por qué hasta que llegué a este grupo y entendí mi lugar en todo este infierno. Estoy en el proceso de perdonarme, pero no es fácil. Si ustedes aún tienen la fortuna de tener a sus familiares con problemas con ustedes, muevan cielo, mar y tierra, no para curarlos. Esa es una decisión que solamente les corresponde a ellos, sino para encontrar la mejor manera de ayudarles. El camino es largo y sinuoso. Nunca hay una sola explicación o una respuesta a las acciones de un adicto. Pero por lo menos no servirá de algo entender que para ellos la vida tampoco es sencilla. Bueno. Sí. ¿Cómo estás, Turo? Sí, todo bien, todo bien. Oye, hazme un favor, ¿no? ¿Todavía tienes? Ya sé que te debo. No estás de fijado. Ya voy para allá. Sí, sí, ya, cálmate, cálmate. Ya voy para allá. Soy Antonio, papá de un adicto. Admito que yo no pude con el problema y me fui de la casa. Dejé sola a mi familia, a mi esposa, a mi hija y sobre todo a mi hijo. No lo apoyé. Cosa que tenemos que hacer. Eso no me lo voy a perdonar jamás. Soy hijo de un alcohólico y no pude ante la impotencia de ver a mi hijo destruir su vida. Pensé que si me quedaba solo le iba a hacer daño a todos ellos. Ahora sé que no solo me fui, no me puedo quitar la idea que les fallé. Gerardo, tienes que hacer algo ya, pero lo tienes que lograr. Yo ya no puedo verte como te vi hoy. Te estás matando poco a poco. Yo ya no lo puedo soportar. Por favor, si de verdad me quieres, hazlo por mí. Sí, Mar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Otra vez me vas a pedir? ¿Ya me debes varias? Ya sabes, dame otra. ¿Pero cuánto me vas a pagar? ¿O qué? Pues lo que te debo y te paso un fondo. Es bloqueado. Llega el limón corto. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial como dice el dicho punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de Como dice el dicho.